Chévere Barriguilla, esto dice así va One, two, one, two, three, three, four Para ti, brother Una mano arriba a toda la gente Arriba, arriba esa mano, arriba Arriba, se me apagó la cadenita Conequito de Nazareno Que tú me regalaste, Arriba Que tú me regalaste, que tú me regalaste Arriba, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Arriba Muy dentro de mi pecho Arriba, Nazareno, Carver Arriba, Nazareno Arriba, Nazareno Arriba, Nazareno Arriba, las barajitas dos blancos Y losapproprios de tu cabello, Carver Elzinho de tu cabello, el有llo de tu cabello El Nazareno Tú y el asaleno, tú y el asaleno, tú y el asaleno ¡Los Aspí! Llega la mano arriba de toda la gente bonita, venga Con esa mano arriba Eso, sabroso Raulín Con Pepe, el de los Askins, si o no, parcerito Toda la gente que esté bien contenta, levantando la manita Ya ve, rey y magos Eso, mi amorcito Eso, sabroso, ahí Pepe Sabroso, Pepe Ahí, eso Vaya, 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 vaya ¡Sap! ¡Sap! Eso Con la mano arriba, todo el mundo con esa mano arriba ¡Sap! Un saludo para Maritza, de parte de Raulín Y de Pepe, el de los Askins ¡Ey! 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 ¡Voy a esa minuta! Eso, sabroso Con la mano, vamos, gracias, hasta la próxima Saludamos la barriquilla, el original Que me quedó